Música Llevamos nosotros más de 10 años, como 10 y medio, ya estamos consolidados lo que es la gastronomía marina de acá, o Valle más que nada, y enfocado en eso, enfocado en lo que es dar un producto, lo que es del mar a su paladar, tenemos nuestra clientela que nos prefiere del día a día y nos sigue, nos sigue por años y eso nos avala con un buen servicio que estamos dando y un buen restaurante. Hoy día Mario estás presentando una nueva carta, estás incluyendo más platos, particularmente pensando también en lo que es el verano. Claro, mira, ahora igual como se viene el verano, se vienen turistas, nuevos turistas, nuevos clientes para nuestro restaurante, así que tenemos la carta bien amplia, lo que es paila marina, caldillo congrio, tenemos igual los chupes de loco, chupes de faiba, están las manchas de la parmesana, austena de la parmesana, las pailas marinas, empanadas, variedad de empanadas, austen queso, camarón queso, loco queso y la pino marisco, entonces está bien variada la carta y postre igual ahí, todas esas cosas, carne igual, para los que no quieran comer pescado. Mira esto lo pueden encontrar de lunes a sábado, desde las 11 de la mañana, ya estamos atendiendo a nuestro público, de 11 a 6 de la tarde y fin de mes, fin de mes vamos a abrir el día domingo para que nadie se quede fuera de este exquisite ese del mar. Partimos ahora la quincena de enero con el delivery y ahí estamos haciendo reparto de domicilio para que nuestros clientes sepan que ya estamos ahí si quieren llamar a nuestro fono que es 630682 y se le va a dejar a su respectivo domicilio.